¡Vamos ahora con Cecilia Gabriela! Que su separación de Marco Uriel hace 5 años no fue nada fácil y menos no fue ayudar a su hija Regina a aceptar este divorcio. Los niños, casi todos, tienen dos casas, dos vidas, dos todo y es una situación de alguna manera natural. Los que tenemos el problema somos los adultos y somos los que guardamos el luto. Entonces no fue nada fácil, de verdad no fue nada fácil pero le dije, le expliqué, le dije, mira, a lo mejor esto es una situación que quizá nunca voy a poder superar. No lo sé, no sé cuánto tiempo me tomó. Pero ese es mi problema, no tuyo. Tú no eres culpable. Lo más duro para la actriz fue pasar por su propio proceso por lo que nos dice si cayó en el error de hablarle a su hija pestes de su padre. Inevitablemente uno cae en eso. Por supuesto que le hablé mal de él y supongo que le habrá hablado mal de mí pero mira, el tiempo pasa. No quiere decir que la relación sea buena al 100%, pero el tiempo pasa y las cosas se acomodan de la mejor manera. Entonces el chiste es que todos estemos lo más sanos por higiene mental. Y es que a pesar del tiempo a Cecilia Gabriela le ha costado mucho trabajo ser una mujer divorciada, herida que no termina de sanar. Cuando uno tiene una pérdida, la que sea, que principalmente las mujeres tenemos esta pérdida de la pareja que viene a ser casi la mitad de tu persona, la mitad de tu vida, la mitad de todo, se vive uno de alguna manera como con una discapacidad. Cuesta mucho trabajo salir adelante, tienes que empezar de cero, aprender a hacer muchas cosas. Informó Roy Ramírez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.